La Semilla en la Tierra Nació este sentimiento Así como termina la semilla en la tierra De la misma manera Nació este sentimiento En la tierra hojada Nace la primavera Y aquí en mi corazón El amor que por ti siento Ay si la lluvia llegó Todo ha reverdecido Se ve el agricultor Alegre su cultivo Y tú también te alegras Cuando oyes mi canción Por tu bonito amor Por ti en mi alma ha nacido Y tú también te alegras Cuando oyes mi canción Por tu bonito amor Por ti en mi alma ha nacido De una forma sencilla Que me diste en mi alma Eres como semilla En la tierra hojada Doctor El hoy está a bordo De la mano con la medicina ¡Qué dicen año! ¡Adiós! 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 ¡Gósate los guapas! Así como se juntan las nubes en septiembre Y llega de repente un torrente aguacero Así como se juntan las nubes en septiembre Y llega de repente un torrente aguacero Así mismo se forma una canción en mi mente A decirte ampliamente lo mucho que te quiero Si la naturaleza es propia del criador O tiene su pureza bajo el agua o el sol Y si el hombre ha querido darle la destrucción Dios a mí me mandó fue a cuidar tu belleza Y si el hombre ha querido darle la destrucción Dios a mí me mandó fue a cuidar tu belleza De una forma sencilla que me diste en mi alma Eres como semilla en la tierra mojada En la tierra mojada eres como semilla Eres como semilla en la tierra mojada Eres como semilla en la tierra mojada